La Secretaría Local de Salud se reunió con los diferentes líderes religiosos del municipio para empezar a definir los protocolos de reapertura de los templos religiosos que operan en el Puerto Caldense. Tras sostener una reunión con sacerdotes de La Dorada, la Administración Municipal decidió que ya se podrá dar inicio a la prueba piloto para la reapertura de templos. Precisamente tuvimos una reunión con todo el sector atinente a las iglesias y a la actividad religiosa en nuestro municipio. Con ello se pactó de que nuevamente van a llegar protocolos de bioseguridad a la Secretaría Local de Salud ya con las nuevas indicaciones que ha dado el gobierno nacional. Entre las medidas establecidas para poder realizar la reapertura se encuentra que la ocupación de los templos sea del 50%, que exista el distanciamiento de mínimo dos metros, que no ingresen personas que estén enfermas, controlar el ingreso y la salida de los fieles, que se pueda garantizar el lavado de manos, entre otros. La primera es que les vamos a permitir una ocupación hasta el 50%, de acuerdo al área. La segunda es que efectivamente hay una realidad, Gustavo, y es que, vamos a colocar un ejemplo, los esposos son contacto estrecho. Si yo soy positivo para COVID, lo más posible es que también mi esposa sea positiva, indiferente de la sintomatología que presente cada uno. Entonces, para que también podamos respetar ese desarrollo de la libre personalidad y el derecho al culto y los derechos religiosos, pues, y puedan aprovechar el espacio, pues, efectivamente el distanciamiento físico en las parejas de esposos y ello, pues, en esos lugares de los templos, pues, se va a permitir que sea muchísimo más pegado, porque, pues, nada me gano yo con exigir que hayan dos metros en una pareja de esposos, en un lugar de culto, sabiendo que vienen de la casa donde, pues, conviven juntos bajo el mismo techo. Entonces, bajo todos estos escenarios trabajamos para lograr una viabilidad de respeto por el distanciamiento físico en estos lugares. También se les informó la duración de las liturgias, de las ceremonias, de todos estos actos que ellos hacen. Hay un gran compromiso. Ellos entregan los protocolos y efectivamente continúan con el desarrollo de sus actividades. Desde la administración indican que una vez se implementen todos los protocolos, la Secretaría de Salud visitará los lugares para dar el aval final y determinar si pueden abrir o no. Hay tres actividades que nada más prohibió el decreto 1168 y eran los eventos que generaran aglomeraciones, las actividades que desarrollaran los bares, las discotecas, donde se expendía licor y se prohibía el consumo al aire libre y en espacios, en establecimientos de derechos al público. Entonces, sin lugar a dudas, esta actividad de eucaristía, de actividades de culto no están prohibidas. Simplemente es que nosotros revisemos de que ellos respeten los protocolos que presenten, la desinfección y el distanciamiento físico y social. Queremos estar más cerca de ti, llevando nuestros servicios hasta tu municipio, para que puedas acceder a ellos más fácil y más rápido. Por eso llega a La Dorada el nuevo centro de atención al ciudadano. ¡Atención para la gente! Acércate a la carrera tercera número 1133 y realiza trámites de pasaportes, impuesto de vehículos, radicación PQRs, gestión documental, tiempo de servicios docentes y copia de documentos. Gobierno de Caldas. Primero la gente.